Rey de mi vida, Tú eres hoy, en Ti me gloriaré. Yo por Tu cruz, hermano, soy, no te olvidaré. Después de Tu que se malí, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Más brilla luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de Tu que se malí, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en Ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, yo te olvidaré. Después de Tu que se malí, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel.